La Policía Nacional en el Departamento del Chocó, a través de sus unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y demás especialidades, desarrollan acciones contra la delincuencia común y organizada, logrando la captura de ocho personas por diferentes delitos. La Policía Nacional, en el marco del plan Choque Fase 3, Construyendo Seguridad, capturó a una persona en la calle 20, quienes se movilizaban en una motocicleta, ingresó a una droguería intimida con arma de fuego a su propietario, sustrayéndole sus pertenencias, un dinero en efectivo. Esta persona fue capturada en una reacción oportuna de la Policía Nacional de nuestras unidades de infancia y adolescencia, con la ayuda también del CTI. A esta persona se captura, se le encuentra un arma de fuego tipo revólver calibre 38, judicializado y los elementos recuperados, así como la motocicleta, en la cual pretendía huir luego de cometer el ilícito, también fue dejada a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se reporta la captura de un delincuente conocido como John Malo, quien fue capturado en el barrio El Reposo 2. Esta persona hacía parte de la banda, del grupo delincuencial Los Raspados. La persona estaba sindicada por tentativa de homicidio y sobre esta persona pesaba una orden de captura expedida por un juzgado de ejecución de penas y medidas de Buga, Valle del Cauca. Esta es una captura muy importante, toda vez que esta es una persona que dinamizaba diferentes acciones delictivas en este sector de la ciudad de Quibdó. Aplicando la Ley 1801 del Código Nacional de Policía, se realizaron 15 comparendos en los municipios de Quibdó, Bahía Solano y Carmen de Atrato, por violación al artículo primero y artículo segundo, artículo 21, numeral 1 y artículo 95, numeral 1. Asimismo, en el corregimiento del 7, en desarrollo también del plan Choque Fase 3, construyendo seguridad, en actividades de puesto de control en la vía que conduce Medellín-Quibdó, se captura a una persona a quien se le encuentra en su poder 29 papeletas de clorhidrato de cocaína que iban a ser distribuidas en este corregimiento. En Bahía Solano, dentro de este mismo plan Choque, construyendo seguridad, se captura a una persona quien también en su poder poseía unas bolsas con estupefacientes, marihuana y cocaína, también para ser distribuidas en Bahía Solano. Esto permite una acción inmediata de la Policía Nacional para contrarrestar diferentes delitos, sobre todo el microtráfico, del cual tenemos una recia actividad permanente con nuestras unidades de policía judicial y nuestras unidades de vigilancia del modelo para cortar este tráfico que, en suma, afecta gravemente a los niños, niños y adolescentes. La Policía Nacional en el departamento del Chocó continuará realizando estas acciones en contra de la delincuencia común para neutralizar cualquier intención que afecte la seguridad, tranquilidad y vida de los ciudadanos. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.